Observa como este turista es abordado por un tiburón que salió de la nada. Confiado por saber nadar, decidió alejarse de la orilla unos cuantos metros, haciendo caso omiso a la advertencia de los salvavidas. Esta persona no se esperaba vivir uno de los momentos más angustiosos de toda su vida, al tener enfrente uno de los depredadores más poderosos del océano. En el momento que es abordado por la criatura, intenta dar señales de auxilio, pero desafortunadamente nadie lo estaba observando, quedando así a la merced del poderoso tiburón. Quédate en el video y observa el momento exacto en que este camarógrafo aficionado capta el momento exacto en que ocurren los hechos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.